... Seguimos con el diario del lunes en esta oportunidad para hablar de la cuestión inmobiliaria. La nueva ley de alquileres en la República Argentina ha dejado un escenario un tanto complicado, pero vamos a dejar que hablen los especialistas. Juan Pablo Baca es consultor inmobiliario, es a la vez también dirigente de Sesín Córdoba. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, José, me parece que hay muchísimo como para preguntar y para ver qué va a pasar con la ley de alquileres. La propuesta sería, si querés, Juan Pablo, de lo general a lo particular, porque hace un rato hablábamos con Daniel Funes de Rioja, y le preguntábamos por el impacto y por cómo veía y qué perspectivas había a partir del acuerdo con el Fondo Monetario. Y creo que también en el mercado inmobiliario miran con atención lo que ha pasado y lo que puede pasar, porque se tiene que terminar de concretar el acuerdo. Así que por ahí la primera pregunta es, bueno, ¿qué están viendo y con qué perspectivas ven en el mercado inmobiliario este posible acuerdo con el Fondo? Bueno, antes que nada, remarcar que lo que más influye en el ámbito inmobiliario, como todo sector de negocios, son las expectativas. Y cuando incluye la incertidumbre en ese ámbito es lo peor que puede pasar en general y en el ámbito de bienes raíces en particular. Entonces, puntualmente, la noticia del fondo fue recibida con alivio porque aumenta la posibilidad de que haya una cierta previsibilidad de ahora en más. Y en el ámbito del real estate, el factor que más influye, o aquel entre otros, pero uno de los principales es la estabilidad del dólar y puntualmente del dólar paralelo. Entonces, en definitiva fue eso, que se fueron los peores fantasmas, para decirlo en forma vulgar, si me dejan el espacio, que ya se confirma que no vamos a ser Venezuela por una cuestión más macro que da para otro ámbito. Pero con eso descartado, uno es consciente que va a estar en Argentina con sus pros y sus contras. Y el ámbito inmobiliario, como todo sector, depende de la previsibilidad. Y yendo puntualmente a los datos duros, a los datos estadísticos, hay como todo análisis. Si uno hace foco en el vaso medio vacío, tenemos esto de la inestabilidad estepolítica, de las internas que uno ve, que todo esto, como decía antes, influye en el clima de negocios en general y en el ámbito de bienes raíces en particular, pero entre otros. Pero si uno ve el vaso medio lleno, hay muy buenos datos que motivan a que los que están ya interactuando en el sector del mercado inmobiliario, están haciendo muy buenos negocios y motivamos a los que todavía tienen ciertas dudas que participen, porque es un tema largo, pero en concreto es momento para ingresar en este mercado puntualmente para hacer compras, para uso particular, para hacer otras inversiones, etc. Porque históricamente nosotros tenemos información desde hace más de 15 años, en Córdoba en particular, pero trabajamos también en Buenos Aires y en Uruguay. Entonces, cuando uno hace ese panorama macro, nota que la situación presenta grandes oportunidades de inversión inmobiliaria y Córdoba en particular tiene un gran potencial. Nosotros estuvimos participando en medios nacionales e intentamos remarcar esto. Te doy un solo dato, después te cedo a otra pregunta. Un 30% menor a Buenos Aires y da una misma rentabilidad. Entonces, frente a este nuevo mundo que estamos actualmente con el post-pandemia, entre comillas, si bien seguimos con las secuelas, pero creo que la gente lo entiende, aceleró muchos cambios y, entre otros, esta no necesidad de estar físicamente en la gran ciudad, en la capital de Buenos Aires, etc. Entonces, muchas empresas, un fenómeno que empezó años atrás, pero se consolidó en esta última etapa, están ampliando los horizontes y Córdoba tiene todo para recibirlas de la mejor manera y eso derrama en muchos beneficios para la economía en general. Así que, de mi parte, para remarcar las malas noticias, ya todas las sabemos. Yo quiero hacer énfasis en las buenas noticias que muestra este sector. Ahora, ¿el sector de la construcción y el mercado inmobiliario ha podido sortear la ola de la pandemia? Venimos de dos años complicados para la economía, pero dentro de todo creo que el sector inmobiliario ha podido acomodarse, ¿no? Así es. ¿Cómo es la foto que ha quedado? Claro. Puntualmente, el sector de la construcción fue el más beneficioso en este sentido, porque, especialmente allá por el año 2020, los que tenían dólar, billete en mano, pudieron hacer muy buenas inversiones en este ámbito. Dicho de otra manera, la construcción en dólares estuvo en pisos históricos, de que no se veía hace más de 25 años. Fue algo muy notorio. Y también, otros nichos que están destacándose es lo que ya venía antes, pero se consolidó esta mejora de los loteos en Córdoba. Se mejoraron las ventas en forma notoria. Y el ámbito logístico, eso es otro nicho que Córdoba tiene, obviamente, lo está desarrollando, pero tiene mucho más potencial en el sentido este por esto de las telecomunicaciones, el e-commerce, de que las empresas que lo hacen están obligados a tener puntos estratégicos en diferentes lugares de Argentina. Y Córdoba es el centro del país, con todo el beneficio que eso trae. Entonces, a veces uno se queda con el mercado residencial de los departamentos, que ahí las estadísticas muestran que cayeron del año 17 a la fecha las ventas casi un 35%, pero a nivel interanual, comparando el 21 con el 22, hubo una mejora. Entonces, eso mismo. Cuando uno habla del mercado inmobiliario, es muy amplio, ya sea por la tipología de los inmuebles, por las zonas, etc. Pero, en definitiva, remarcar que desde el CECIN, que es, como bien indicaba, el centro de correos inmobiliarios de la provincia de Córdoba, estamos motivando a eso, a empezar a tener tantas pálidas en el ambiente, que ya todos las conocemos, y en vez de eso, focalizarse en las oportunidades. Y te pongo un último ejemplo. Hoy por hoy estamos en cantidad de ventas similar al año 2014. A continuación vino un boom del mercado inmobiliario que los que se metieron en ese año hicieron excelentes inversiones, obtuvieron muy buenas ganancias en el mediano plazo. Yo no digo de que va a pasar eso, solo marco como un ejemplo. El mercado inmobiliario corporativo, las oficinas puntualmente, ¿van tardar un poquito más en reactivarse? ¿Qué están viendo? En concreto, llamó la atención que se reacomodaron más rápido de lo previsto. Todos recordamos que cuando estamos todos encerrados en el 2020, que se analizaban las probabilidades futuras, puntualmente el mercado de oficinas fue uno de los que más sufrió en este ámbito, por una cuestión obligatoria, el personal no podía ir. Evidentemente, si uno ve los números duros, hay una crisis en el sector ese, pero la recuperación empezó más pronto de lo que se preveía. Especialmente las oficinas de categoría y en lo que respecta a los precios, no cayó un tanto como se especulaba este tiempo atrás. Si uno ve los números, hubo caídas de que no llegan al 10% a nivel interanual. Y si uno tiene en cuenta la grave crisis que vivimos de lo sanitario a lo económico en general, es como que tuvo números negativos, pero resistió bastante bien. Y yo creo que a partir de ahora, las empresas están tendiendo a la presencia en oficina con el sistema híbrido, como se dice, como que es ni un extremo ni otro. Ni el home office 100% ni la presencialidad al 100%. Por lo tanto, necesitan espacios porque, entre otras encuestas que se escuchan, la mayoría de los empleados prefieren trabajar. Algunos no lo dicen de lunes a viernes, pero en forma periódica quieren ir a las oficinas. Entonces, las empresas requieren estos espacios. Lo que sí se eleva la vara de la categoría de los inmuebles. Es decir, donde sí hay una gran crisis que se está reviendo de diferentes alternativas en lo que se llaman las oficinas de clase B, puntualmente en el microcentro. Por ejemplo, en Buenos Aires ya se inició con este proyecto de modificarlas para vivienda, que sean aptas para el ámbito residencial. Pero bueno, yo creo que si uno recuerda lo que se decía del 2020 y hace un traslado a la foto del momento, yo creo que estamos mejor de lo que se preveía. ¿Cómo está funcionando la ley de alquiler? Quizás yo hago la pregunta para ir a las malas noticias. Está bien, está bien. ¿Cómo está funcionando? ¿Fue criticada por todos? Sí, sí, sí. Bueno, acá hago un mea culpa como sector porque, a mi entender, desde el día uno se le hizo mala prensa, entonces a partir de ahí perjudicó en forma negativa en el ambiente porque tiene muchos artículos y los más discutibles eran dos o tres. Yo explico esto brevemente. Uno de los aspectos por el cual se hablaba mal de la ley de alquileres es que los propietarios iban a perder el poder adquisitivo de los alquileres frente a la inflación y al día de hoy los alquileres se actualizan a la par de la inflación. Paradójicamente lo que perdieron fueron los inquilinos porque, como todos sabemos, los sueldos en general, los que están en blanco, se están actualizando por abajo de la inflación. O sea, en definitiva, uno puede extenderse mucho, pero yo creo que el principal error fue el momento. Ahora, ¿nadie se dio cuenta? Eso yo lo marco porque si uno tiene en cuenta que el 2020 estábamos todos frente a la incertidumbre, lo menos que había que hacer eran grandes cambios. Yo creo que lo más inteligente hubiera sido de cualquier cambio que requería este ámbito, que es verdad que no se cambiaba hace muchos años, desde los 70, 80, pero yo creo que no fue el momento. Entonces, en resumen, los propietarios lo sintieron como algo negativo por una cuestión de que no se confía en los índices oficiales. Y si bien con el diario del lunes uno puede decir que se actualizó bastante bien, pero igualmente no despierta credibilidad a futuro. Entonces, al día de hoy salieron perdiendo tanto los dueños como los inquilinos. ¿Qué crees que va a pasar con la ley? ¿Va a haber una revisión? ¿Se va a voltear? Yo, a mi entender, van a hacer un cambio. Eso seguramente por este hecho que estamos marcando de que perdieron las dos partes del escritorio. Y, por otra parte, también esto repercutió en el ámbito inmobiliario. Los alquileres, si uno lo compara previo a la ley de renta, los alquileres nuevos aumentaron más del 60%, o sea, por arriba de la inflación. Es decir, aquellos inquilinos que al día de hoy se quieren mudar y buscan un alquiler nuevo, se encuentran con una diferencia muy superior al aumento de la inflación. Así que yo creo que, en definitiva, va a haber un cambio y lo que uno aspira a que se priorice más el acuerdo entre partes en vez de la imposición de un índice oficial. Porque, como indicaba antes, la ley anterior no era perfecta, pero funcionaba. Y la principal prueba de esto es que los alquileres se actualizaban a la par de la inflación. Y muchas veces por debajo, por lo cual ganaban los inquilinos con la ley anterior. Juan Pablo, déjame hacerte una última consulta. ¿Cómo se lleva el mercado inmobiliario con esta brecha entre el oficial y el blue? Que se calma un poco en la punta del blue, a partir justamente del acuerdo con el fondo, pero que todavía, digamos, es una brecha muy considerable. ¿Cómo convive el mercado inmobiliario con esta brecha? En el mercado inmobiliario hay un solo dólar, que es el blue. O sea, siempre cuando uno habla de la compra-venta, el dólar de referencia, como decimos en el ambiente, es el dólar billete. Entonces, lo que influye negativamente son los saltos del tipo de cambio. Y en relación a la brecha, sí influye cuando uno ya lo analiza desde la rentabilidad. Es decir, mientras más brecha hay entre el blue y el oficial, menos rentabilidad tiene aquel inversor que participa en este ámbito. Pero yo, y también es verdad que cuando uno habla del dólar oficial, sí aplica para los alquileres en dólares, que en general lo cobran las oficinas de categoría o los locales ubicados en las principales arterias comerciales. Pero yo, en definitiva, más que la brecha, yo haría foco en la estabilidad. Eso sí realmente influye. Muchas veces por falsos análisis, porque a veces uno lo piensa en frío. Cuando uno comercializa un inmueble en dólar y hay una variación del tipo de cambio, estamos hablando de lo mismo, porque el dueño igual va a recibir X cantidad de dólar billete. Por eso, uno también en este sentido motiva mucho a la información. A veces no hay que dejarse llevar por el ambiente, sino asesorarse bien en este aspecto. Pero remarco esto, como indicaba antes, la brecha influye en que a mayor es menos la rentabilidad, por eso ahí los inversores a veces se van para otro campo. Y esto que te indicaba yo de la estabilidad del dólar, eso sí es positivo para el sector. Comentario aparte, volviendo a la primera pregunta, este acuerdo con el FMI, la principal expectativa casualmente es esa, de que permita cierta estabilidad del tipo de cambio, especialmente del blue, y eso juega a favor del mercado inmobiliario. Juan Pablo Vaca, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido muy amable. Gracias. Vamos a la última pausa con el diario del lunes. Ya volvemos para el último bloque. Interesante también con un invitado.